Me fascinan las viejas casadas Siempre me ando metiendo en problemas Sabe más sabroso lo prohibido Me he vuelto exclusivo en mujeres ajenas Me fascinan las viejas casadas A la orden siempre estoy con ellas A escondidas es más divertido Me gusta el peligro tratándose de ellas En la cama el sexo es más rico Causa más diversión lo prohibido Me gustan las viejas casadas Así maduritas con cuerpo de diosa Tienen experiencia estando en la cama Después de los treinta son más deliciosas Me gustan las viejas casadas Cuando con mi boca les quito su ropa Relajadamente les bajo el escote Las vuelvo loquitas y a veces me comen Me gustan las viejas casadas Que Dios me perdone Y no nomás casadas Me gustan todas chiquititas La prendida En la cama el sexo es más rico Causa más diversión lo prohibido Me gustan las viejas casadas Así maduritas con cuerpo de diosa Tienen experiencia estando en la cama Después de los treinta son más deliciosas Después de los treinta son más deliciosas Me gustan las viejas casadas Cuando con mi boca les quito su ropa Relajadamente les bajo el escote Las vuelvo loquitas y a veces me comen Me gustan las viejas casadas Que Dios me perdone